La siguiente. Al día de hoy, ¿cuántos seguidores tiene Shakira en Instagram, Facu? A ver, arrancás vos. Es millones también, ¿eh? 8 millones. Más. 12 millones. Más. 14 millones. Más. 15 millones. Más. 25 millones. Más. 32 millones. Más. Shakira tiene 900 millones. Más que la población de Europa. Muy bien, Adabel, cómo relaciona todo. Espectacular. Tiene la piba. ¿Qué decís? A ver, Adabel. Ay, a ver, me perdí. Espérate. Tranquilo, tranquilo. 35 millones. Más. Mirá. 40 millones. Más. Un país. 52 millones. Más. Eh. 80 millones. Menos. 60 millones. Más. Eh. 70 millones. Menos. Ah. 67 millones. Más. Ah. 69 millones. Menos. 68 millones. Menos. 65 millones. Más. 67,5 millones. ¡Más! Ay. 67,9 millones. No, menos. 67,8 millones. Menos. 67,4 millones. Más. 67,7 millones. Menos. 67,6 millones. Es correcto. Oh, yeah, muy bien.